Daniel, tigre y su vecindad Bienvenido a la panadería Aquí hay un tigre que es un cumpleañero Escoge un gran pastel ¿Cuál será el pastel que quiere en su barriga? Espero que sea yo que sabré a Colosina Me pregunto cuál pastel elegirá Escógeme a mí y no te arrepentirás En un feliz, feliz cumpleaños, Daniel, tigre Cuando algo está mal, voltealo Y encuentro algo mejor Mi gran pastel está arruinado Pero el sabor no ha cambiado Cuando algo está mal, voltealo Y encuentro algo mejor Afuera iba a jugar y comenzó a llover Me puse las botas y jugué a ser un pez Cuando algo está mal, voltealo Y encuentro algo mejor Estaba pintando y el muro quedó manchado Pero ahora el manchón es un salto rosado Cuando algo está mal, voltealo Y encuentro algo mejor Cuando eres una hormiga todo es mejor Haces un picnic siempre bajo el sol Ven conmigo, vas a disfrutar En esto a desespero nos podemos deslizar ¡Yupi! Cuando eres una hormiga hay mucho más que ver Explorar es lo que hay que hacer Hay frutas gigantes que te harán cantar Y en el hormiguero mandaré Cuando eres una hormiga todo es mejor ¡Sí! Y vamos a hacer un picnic Y comenzó a llover Pero adentro con los enlojes lo pudimos hacer Cuando algo está mal, voltealo Y encuentro algo mejor Un castillo de arena muy alto levanté Pero vino una ola y ahora hice un pastel Cuando algo está mal, voltealo Y encuentro algo mejor Yo amo mi vestido rojo Él es mi favorito Pero al ver que estaba sucio medias rojas Yo escojo Cuando algo está mal, voltealo Y encuentro algo mejor Cuando algo está mal, voltealo Y encuentro algo mejor ¡Bienvenido! Bienvenido a la escuela Venimos a jugar La música no para Vamos a cantar Hola Daniel Juguemos todos juntos Y construir Construyan con nosotros Hola Daniel Nos vamos a divertir Pinta, pinta, pinta Hasta la hora de partir Hola Daniel Hay libros por leer De aventuras Y de tigre Todo podrás tener Bienvenido Daniel tigre Cuando voy a la escuela ¿Qué voy a hacer? Jugar y aprender Cuando hacemos algo nuevo Hablemos sobre lo que haremos Cuando voy al doctor ¿Qué es lo que hará? Revisará todo bien A ver cuántas rayas crecerás Cuando hacemos algo nuevo Hablemos sobre lo que haremos Al cortarme el cabello Me irá a doler No te dolerá Y hasta risa te podría dar Cuando hacemos algo nuevo Hablemos sobre lo que haremos Esta es la canción del pez doctor Te mantendrás sano Y sin mal humor Cantemos todos juntos Por favor Ojos sanos Para que puedas ver Ver, ver, ver No lo podrás creer Garganta sana Y bueno Ir podrás cantar Y escuchar los ruidos Todos los años Visita al doctor ¿Qué es lo que viste Dentro de mis orejas? Dentro de tus orejas Estaba todo muy sano Cuando hacemos algo nuevo Hablemos sobre lo que haremos Al revisar mis latidos ¿Qué escucho? Escuchen tum, tum, tum Porque tu corazón late muy fuerte, querido Cuando hacemos algo nuevo Hablemos sobre lo que haremos Cuando me fui a medir Pude crecer Creciste mucho también Ocho rayas puedo ver Ir al doctor te hace bien Estés enfermo o sano también Estoy en la selva Y hoy vine a pasear Veo un mono en una liana También veo un elefante pasar Y si sabemos oír Un león oiremos rugir Dentro de la selva Juguemos en la selva Aún cuando se van a ir Los adultos regresan ¿Me irás a buscar a la escuela? Sí Al final del día es la regla Los adultos regresan Verás que volverán Siempre regresarán Los adultos regresan Al final del día de trabajo Vas a regresar Sí Volveré a casa y podremos jugar Porque los adultos regresan Verás que volverán Siempre regresarán Los adultos regresan Los adultos regresan Vamos al espacio exterior Cush, cush, cush A la luna me puedo acercar Y una estrella brillante veo viajar Mira lo alto que podemos estar Así que vamos al espacio exterior Cush, cush, cush Aun cuando se tengan que ir Los adultos regresan ¿En serio? Es cierto Porque mamá en la escuela me tiene que dejar Al final del día te vendrá a buscar Los adultos regresan Verás que volverán Verás que volverán Siempre regresarán Los adultos regresan Cuando mi papi y mi mami salen a bailar Un beso me dan y sé que volverán Los adultos regresan Verás que volverán Siempre regresarán Los adultos regresan Los adultos regresan Nada y nada Nadando en el océano Solo tú, los peces y yo Nadando en el océano Hola peces Hola Daniel Acompáñanos Claro Nada, nada Nadando en el océano Tendrá mucho que ver Si nadamos en el océano ¿Qué vas a hacer cuando te vas a enojar? Y podrías decir ¡Cur! Cuando el mundo entero se ve mal Y nada de lo que haces parece estar bien ¿Qué vas a hacer? Tocar un tambor O cruzar los brazos y gruñir ¡Cur! Junta a tus amigos para ir a jugar Y ver cuánto puedes correr Y parar cuando quieras Si así lo deseas En cualquier momento parar Y es lo mejor sentirse así Y saber que el sentimiento es solo mío Recuerda que adentro llevas algo especial Que te ayuda a no enojar Puedes controlarte si algo está mal Al recordar esta canción Esta es la tienda musical Los tambores sonamos así Soy una trompeta con jazz Aquí estoy Soy la guitarra Y así sueno yo Yo soy un piano Bilibiritito Nos gusta hacer música Aquí con nosotros Ven a tocar ¡Sí! ¡Ups! Si enojado estás Si quieres gritar Respira profundo Pero alguien lo escogió primero Y eso me hizo enojar ¡Realmente enojar! Si enojado estás Si quieres gritar Respira profundo Y cuenta hasta cuatro Uno, dos, tres, cuatro Nos podemos turnar Para el triángulo tocar La casa que construimos La casa que construimos se cayó Y nos hizo enojar ¡Gor! ¡Realmente enojar! ¡Juagar! Si enojado estás Si quieres gritar, respira profundo Y cuenta hasta cuatro Uno, dos, tres, cuatro Puedo construir una casa mucho mejor Si enojado estás, si quieres gritar Respira profundo Y cuenta hasta cuatro ¡Sí! Bienvenido, bienvenido Entra a tu castillo donde eres el rey Todo el día podrás jugar y hasta podrás cantar Comida muy lujosa tú puedes disfrutar Y cuando lo desees también podrás bailar ¡Oh! ¡Sí! Jugarás el día entero en tu gran castillo Cuando vamos a jugar en nuestro modo singular A veces olvidamos a los demás Si a la casita queremos jugar O ser un dinosaurio O un ratón Con todos es mejor imaginar Buscar cómo jugar con todos Y buscar compartir entre todos Jugar juntos es mucho mejor Buscar cómo jugar con todos Cada uno de nosotros tiene algo singular Que es lo que te hace especial Y al jugar con otros, más felices somos nosotros Y también nos divertimos mucho más Buscar cómo jugar con todos Y buscar compartir entre todos Jugar es genial Jugar juntos es mucho mejor Buscar cómo jugar con todos Qué bien, qué bien es el día del revés Vamos al revés por la pista que ves Si vienes conmigo iremos juntos hacia atrás ¡Aquí vamos! Puedo ir hacia adelante como todos Pero es más divertido al revés Ya lo verás Una fiesta de té boca abajo es gracioso como ves Tomarías conmigo el té al revés Qué bien, qué bien es el día del revés ¡Qué bien! Listos esta vez Bailaremos al revés Mi manera de tocar Es tocar sin parar Es la manera de jugar Nuestro baile al revés va muy bien Con tus tambores al derecho Buscar cómo jugar con todos Buscar cómo jugar con todos Si mi manera de jugar Es construir con los bloques Mi manera de jugar Es a un zorro imitar ¡Aú! Es la manera de jugar Haz una caja de bloquecitos para el zorrito Buscar cómo jugar con todos Una manera muy buena Buscar cómo jugar con todos ¡Qué es genial! Buscar cómo jugar Una grandiosa manera Con todos